bueno gente como están sean muy bienvenidos un vídeo más para el canal como ya pueden ver tenemos alzame atrás un poco ahí desarmadito entramos de vuelta se rompió así que nada le voy a mostrar todo el proceso desde traerlo hasta acá lavarlo no se lo lavó antes si bien le queda mucha mugre igual porque abajo de la cabina tiene mucha mugre ya se lo lavó lo tuvo que meter acá la cincha con una lanza rígida así que bueno tenemos que sacar la cabina partirlo al medio sacar la caja todo unos quilombitos pero bueno le voy a mostrar todo yo sé que ya he mostrado muchas cosas de éstas en otros vídeos anteriores pero considero que hay muchos nuevos seguidores y que les va a interesar esto así que nada lo de con el vídeo estamos llevando el sammy con el 780 le pusimos la lanza del camión que una lanza rígida y lo vamos a desarmar el sammy porque no le entra ningún cambio ya vamos arrancar con el desarme del sammy seguramente gran parte del vídeo haya ruido porque está la secadora en marcha entonces como que se envuelve el sonido acá adentro pero bueno igualmente yo creo que se escucha y se va a entender bien se lo voy a hacer un poco resumido yo sé que hay muchos seguidores nuevos que nunca han visto el desarme del sammy si bien ya hay varios vídeos porque está medio problemático ahora sí tomamos la decisión que teníamos que tomado la vez anterior mandar la caja a reparar a gente que verdaderamente sabe y que tiene los repuestos originales de examen así que lo vamos a partir al medio primero le vamos a sacar la cabina después sacamos la caja con un pedazo más atrás de la caja que hay de la alta y baja no sé qué y eso lo mandamos a no sé santa fe creo que que lo manden a reparar así que vamos a arrancar con eso de la sala de impacto voy a empezar a sacar las escaleras hay que vaciar los tanques de gas hoy ahora que todo un laburo bastante grande nuevamente pero bueno este vamos a ver con qué arrancamos bueno ya le estamos sacando el gas hoy mientras mario desarma esto se lo estamos sacando así por la gravedad nomás bueno no les voy a mostrar porque voy a ser un chiquero pero ahí ya está descargándose primero trajimos la camioneta con un tanque gas hoy lo puse acá quisimos conectar una manguera al tanque gas hoy que tiene una bombita dijimos conectamos esta manguera la bomba del tanque gas hoy y llenamos el tanque no esta manguera más fina así que perdimos tiempo al pedo trajimos esta batería porque queríamos probar otra bombita que teníamos acá de 12 volt que le quedó andando no anda mala bombita te digo que cuando no quiere el día o no sé que todo te va a salir mal que hermosura así que vamos a vaciar bien acá mario ya estuvo aflojando todo acá falta sacar estos dos bulones sacar esto después que trae unos tacos para bajar los tanques para abajo así que bueno hermoso desarme hermano antes acá esto de acá esta prendedura iba directamente acá adentro qué es lo que pasa ahora no hay nosotros no tenemos lugar para entrar con el tractor derecho por atrás sino que tenemos que entrar por acá en diagonal así que vamos a usar el gancho que usamos para carnear que tiene un sistema giratorio ahí he hecho con una cubeta de bolillero con si con son cosas de bolillero y yo lo que estuve usando hoy fue una arquilla la reforce ahí y la voy a usar así para levantar la cabina literalmente en un ratito desarmamos prácticamente todo como para poder sacar la cabina sólo que hice fue sacar el aire acondicionado el compresor y el radiador que estaba ahí adelante se acuerdan saque el capó y a esto lo metimos acá adentro porque la cabina sale con todo esto entonces no perdemos el gas del aire acondicionado que lo mismo que hicimos la última vez que no fue hace tanto ya lo conocemos tanto que con sólo mirarlo lo desarmamos básicamente puede hacer así el bulón y se empieza a desajustar es una cosa que ustedes no me van a querer creer pero en algún momento se lo voy a demostrar si vos lo miras y se desarma web aguarda bueno este ahora lo que necesitamos es la ayuda yo estaba con sergio que se fue pero tenemos que hacerlo entre 32 tienen que calzar el fierro este que va atravesado y adentro de la cabina y uno que calculó y hacer yo va a estar manejando la grúa a esto tenemos que darle un poco para atrás y después vamos a regular con con eso la grúa tiene tres movimientos entonces en un ratito sacamos la cabina levantarla bien derecha para arriba no sé tal vez un metro más o menos para que se conecten todas las varillas y después si calculo que la vamos a estar metiendo por ahí vamos a poner algún que otro taquito y la metemos ahí para no dejarla tirada al aire libre así que bueno vamos a ver no es buena idea este tractor acá adentro vamos a quedar drogados bueno el gran problema de grabar acá más que nada de meter el tractor acá adentro que no tenemos luz como pueden ver este galpón encerrado acá atrás tenemos puertas ya tenemos puertas ya pero no alcanza para ver bien tenemos un reflector ahí que ahora lo voy a aprender eso ayuda bastante pero la verdad que se complica trabajar así pero bueno no siempre en todos los galpones tenés luz 360 y es entendible así que lo que queremos hacer ahora es como va a estar desarmado bastante tiempo queremos trabajar más cómodo vamos a sacar los tanques previamente ya los había vaciado ahí para sacar el tanque yo ya estuve soltando ese caño de ahí porque estos son los dos tanques están conectados entre sí tengo que sacar el hidráulico de la caja para desprender un caño que tiene ahí abajo al desprender ese caño me va a permitir sacar los dos tanques para abajo deslizar los dos juntos sin desconectar nada en lo posible así que bueno como para que no pierda el poco gasoil que le queda ahí porque estoy seguro que algo le queda así que bueno para no hacer más en chastra acá allá tengo un embudo con un tacho de 20 litros lo vamos a poner acá vamos a bajar el bulón le vamos a sacar todo el aceite a esto después que sacarle todo el aceite al diferencial porque es lo mismo de aceite hidráulico todo así que bueno se me rebalsa el tarro dale alas yo le quiero aflojar acá el tapón este para ponerle un tacho de este este ya está medio lleno ya vaciamos de acá el tapón que tiene ahí pero igual le queda un montón de aceite sigue venirse por el caño aquel así que la verdad que no sé qué onda es como el tema acá el gasoil quedaron un tanquecito a seguir desarmando ahora si queda lugar conectar esto están acá están ocho ¡Gracias! ¡Va a volver a armarlo esto! ¡Todo tira aceite, loco! ¡Cato! ¡Gracias! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Todo es el top! ¿Lo mismo del gas hoy? ¡Todo tira aceite! No sé quién va a armar esto después ¡Voló, voló! ¡Voló, voló! ¡Voló, voló! ¿Te liberaste la memoria, Mauro? ¿Eh? ¿Un poco? Hasta que se te sale el lápiz ¡Todo psicológico! ¿Y Alan? ¿Y ahora qué más hay que sacar? Habría que aflojar todo y dejarle dos no me ha prendido acá Sí, eso se ha bloqueado acá ¡El caro! ¡Ah, el caro! ¿Pero ese cae solo cuando lo saquemos? Ah, pero molesta para el gato y van a andar sacándolo ahí bueno, acá tenemos que sacar todos los bulones todos estos bulones acá son para desprender el motor de la caja no sé si tomaban mate los mecánicos mirá un mate acá otro mate acá se nota que llegamos todos de distintos lados todos nos hacemos un mate y aparecemos acá jeje qué hermosura, mirá pero este es el mejor mate mira la calco que tiene bueno le calco el toro y acá estamos a full a full a full ya estamos ahí el ato está sacando el cardan estamos sacando los bulones estos y desprendemos el motor hay que buscar el sistema que usamos ahí abajo para deslizarlo pero en un ratito lo lo ponemos y lo sacamos bueno, ya estamos por correr la caja del motor es decir, por partirlo al medio con la grúa lo ideal sería de frente entonces vos vas corriendo el tractor con todo o bien de costado entonces vos lo vas corriendo así en la grúa y te dan los movimientos así en diagonal va a ser medio complicado porque yo tengo que combinar varios movimientos como traerlo un poquito para acá y cuando lo vas corriendo se te va a buscar empujar para allá entonces ir trayéndolo para acá también pero bueno no el desarme no es nada complicado el tema es cuando lo vas a armar así que ahora no pasa nada ahí están atando unas lingas y lo vamos a a correr con eso nosotros siempre usamos otro sistema abajo en el piso pero consideramos que con esto es más rápido y más fácil así que lo vamos a hacer así que lo vamos a hacer así entonces vamos a ver Gracias por ver el video. Ahora sí, ya tenemos motor afuera, vamos a sacar la tapa esa para prender la cadena esta y vamos a sacar la caja. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermoso laburo! ¡Qué hermoso laburo! ¡Qué hermoso laburo! ¡Qué hermoso laburo! ¿Y mecánico? Acá está el problema. ¡Pero mira! Se falseó la roca o se aflojó y quedó suelta la direita ahí. ¡Qué hermoso laburo! ¡Qué hermoso laburo! ¡Qué hermosura! ¿Y capaz que fue todo ese el problema? ¡Qué hermoso laburo! Esto estuvo bien apretado. No estuvo apretado. Esto después. Algo quedó mal. Si del primer día que se lo armó no estuvo. Y eso lo apretaron. Si capaz que no. No vale. No puede ser una cosa que no era por eso que no andaba. Del primer día quedó mal esto. Por eso si ya no salía de ahí no lo pudimos mover. Y eso que estaba todo apretado. Si. Por esto se empezó a trabar la caja después. Y después sí. Es peor. Por esto se... Bueno. Trabar se trabó el primer día. Si no el largaba de acá cuando lo pusimos en cambio. Si. Y después bueno. A seguir haciendo tanta fuerza que siguió. Ajá. Mirá como gastó acá. Decí que no alcanzó a romper. Bueno. Vamos para afuera con esto. Ni la ropa ni la... Qué chorrea afuera. Bueno. Ahora si ya tenemos la caja afuera. Le está echando agua el Alan. Eso la vamos a lavar bien. Y la vamos a mandar a... A reparar. Yo no sé qué fue lo que nos quedó mal. La vez anterior que la armamos nosotros. La verdad que no sabemos qué es lo que pasó. Cuál es el motivo de que pasó eso. Que se aflojó la tuerca de esa manera. La verdad que no sé. Así que bueno. Todavía falta sacarle un par de cosas más. Tiene la... La bomba del... El bombín del... Del embrague. Tiene puesto. Y el horquillón. Todo eso hay que sacar todavía. Así que bueno. Mentira que no tenemos transportador de... De... De cosas acá. De este galpón al otro. ¿Verdad? Jeje. Este carrito estaba tirado ahí afuera. Hace no sé cuántos años. Yo me acordé que estaba. Y lo enganchamos ahí. Un enganche casero nada más por ahora. Vamos a tener que hacer bien un carrito para esto. Porque la verdad que anda muy bien para todas estas boludeces. Eh... Así que... Ahora... Lo vamos a ir a llevar para allá. Así lo lavamos bien. Lo ponemos arriba de vuelta de la caja. Y lo mandamos a reparar. Bueno gente. Nos vamos a ir en el cuatri. Vamos a llevar. ¿Viene o no viene? Apa loco viejo. Hace Willy el loco. Uy se me volcó. Se me volcó hermano. Hubo un envuelco acá. Una colisión. ¿A dónde te vas vos? Bueno gente. Ahora sí. Ya estoy. Con la caja lavada. Como pueden ver. No sabría decirles bien. Por qué fue que pasó esto. Que se aflojó la tuerca. Pero bueno. Otras cosas que se ven ahora a simple vista. No sé si pueden ver. Ahí. Ven que casi no tiene dientes estos sincronizadores. Acá le falta un pedacito al engranaje. Y así hay varios sincronizadores gastados. Este bulón está flojo. Lo que afloja también la horquilla. Yo la verdad que no sé bien cuál fue el problema. Sin embargo la caja. O sea en sí. Los engranajes se ven bien. Pero. Acá por ejemplo. Ven. Por eso se salían los cambios. Porque ya no tiene más los sincronizadores. Eso que yo armé. Se terminaron saliendo todas las pelotitas con los resortes. Eso debe haber sido lo que se aflojó esta tuerca. Y bailaba todo. Esto se iba y se venía más. De lo debido. Y se terminaron saliendo los resortes. Por eso se salían los cambios. Así que bueno. Acá trajimos esta parte también. Que es la que va acá atrás conectada. Creo que es una reductora esto. También lo vamos a mandar a revisar. Porque nos dijeron que se lo llevemos. Así que bueno. Ahí está la tapa. Todo lavado. Yo la traje con el 4 y se me cayó. La levanté y la traje. Así que bueno. Ahora queda mandarlo a Santa Fe. San Justo. No sé bien si algunos conocen. El taller que hace esto. Creo que repara Same. Así que bueno. Ojalá que quede bien. Y que no se tarde tanto tiempo. Así lo podemos armar de vuelta. Qué hermosura. Y eso que no hace tanto que lo desarmamos de vuelta. Allá abajo. Miren. Allá abajo se pueden ver las trabas de los sincronizadores. Bueno. No enfoca. Ahí está entrando la Plá. Yo sé que muchos de ustedes me piden videos de la Plá. Pero yo generalmente no ando. Es más. Nunca la maneje. Si la he manejado acá en el patio. Pero nunca la maneje. Así que bueno. Algún día le vamos a meter algún videito pulverizando. La verdad que anda muy lindo la Plá. Tiene todos los cortes por secciones. Automáticos. En cabecera cortan los surcos cada no sé cuántos metros. Tiene una sección. La verdad que anda muy lindo. Tiene toda la tecnología la verdad. Todo eso se había roto. Y se le hizo arreglar todo. Así que bueno. Ahora sí. Qué bueno gente. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado el desarme. Ya tenemos la caja lavada. Ahora el lunes si Dios quiere. Mañana. La vamos a estar mandando a reparar. No sé cuánto día va a tardar. Todo depende de cuánto repuesto necesiten o no. Así que nada. Espero les haya gustado. No olviden comentar y dejar tu like. Y nos vemos en un próximo video. Chau.